Lejos de salir del modo campeón del mundo, en el que estamos inmersos desde el 18 de diciembre, hay que mirar más allá. ¿Qué le espera la selección argentina en el 2023? ¿Hay nombres que se pueden sumar a esta selección? ¿Ya se hizo el recambio y hay que continuar con lo que se tiene? De todo eso hablaremos en este video. Lo primero que hay que decir es que la renovación ya se hizo en el año 2018. De hecho, en este mundial hubo solamente 6 jugadores que habían jugado una Copa del Mundo. El resto eran todos debutantes. Así que se puede decir que la renovación más grande y más gruesa y más dura de la selección argentina ya se hizo. O sea que vamos a seguir viendo a varios de estos nombres que vimos en Qatar 2022. A varios de estos 26, por no decir a todos de estos 26, durante el proceso que inicia. Durante lo que van a ser las eliminatorias a Norteamérica 2026. Los lesionados. Sabemos que Qatar 2022 arrancó con algún traspié para la selección argentina. Independientemente del resultado con Arabia, previo al inicio del mundial, Argentina tuvo que hacer algunas variantes. El primer nombre que va a estar en la nueva selección y que no estuvo en Qatar 2022 es Giovanni Lo Celso. Previo al mundial, era un jugador titular de la selección argentina y una lesión lo ha marginado de la competencia más importante de todas. También hay que nombrar a los dos chicos que no estuvieron en Qatar 2022 para el inicio del mundial, pero ya habían viajado. Estaban en la lista de la selección argentina para iniciar el mundial, que son Joaquín Correa y Nicolás González. Dos jugadores que tuvieron que ser reemplazados de la lista presentada por Lionel Scaloni y que van a ser parte del proceso que inicia. Antes de continuar, te quiero invitar a que te descargues OneFootball. Por el simple hecho de que es la mejor manera de seguir la actualidad de los futbolistas argentinos en Europa. Lo único que tenés que hacer es personalizar tus notificaciones para estar al tanto de lo que pasa con cada uno de los jugadores de la escaloneta. Te dejo el link en la descripción para que te descargues la app o si no con el código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición. Y de esa manera no te perdés ningún detalle de lo que pasa en el mundo del fútbol. Ahora sí, continuemos. Los borrados. Sabemos que habitualmente una lista de eliminatorias tenía entre 28 y 30 nombres. Había que tener una lista amplia para disputar dos partidos en una semana. Qatar 2022 permitía 26. Por eso hubo muchos jugadores que fueron borrados. El caso de Lucas Martínez IV, un jugador que estuvo en todo el proceso y obviamente va a ser tenido en cuenta para lo que viene. Emiliano Buendía, de buen pasar en la Premier League que un par de meses antes del comienzo de Qatar 2022 ya no formaba parte de las habituales convocatorias de Lionel Scaloni. Neuén Pérez que hasta el final se especuló porque nunca estuvo ausente en el último año en las convocatorias de Lionel Scaloni. Y es un jugador con muchísima juventud que ya lleva más de dos años en Europa. Es otro nombre que hay que empezar a sumar para este 2023. Leonardo Valerdi, jugador hoy del Marsella, que ahora tiene titularidad. No como el caso en el que estaba en la selección argentina y todavía no tenía buenos minutos. Hoy es un jugador que en el Marsella tiene mucha pero mucha participación. El caso de Giovanni Simeone, otro nombre que hay que cercar a esta selección. Porque si bien en el último tiempo no fue convocado por Lionel Scaloni, es un nombre que se abarajó hasta último momento. También el nombre de Facundo Medina estuvo hasta último momento. Dentro de esos tres reservados que tenía la selección argentina, Facundo Medina había sido llamado para estar por las dudas cerca de la selección argentina. Y finalmente no fue a la cita mundialista, pero es un nombre que hay que traer a la selección que viene. El caso de Juan Musso, el cuarto arquero en discordia en toda esta historia. Que una lesión lo marginó ya de la competencia final para meterse en Qatar 2022, pero que fue parte de este proceso durante muchísimo tiempo. Y el nombre de Marcos Senesi, un jugador que juega en la Premier League, que fue convocado para la finalísima, pero después no fue parte de las convocatorias de la selección argentina. Es otro nombre que también se va a sumar a lo que viene. A lo que serán los amistosos de marzo y las eliminatorias hacia el 2026. Los jóvenes. Acá hay dos nombres que salen de la media. El primero es Alejandro Garnacho. Alterna titularidad en el Manchester. Cuando le toca ser suplente, entra en los segundos tiempos y cambia el partido. Y quizás no con la misma euforia, Matías Soulet es un caso similar, que tiene minutos en la Juventus. Son dos nombres que hay que sumar ya a la selección argentina. Por juventud, podrían estar jugando en la sub-20, pero ya tienen nivel de selección mayor. Hay otros cuatro nombres que también son muy jóvenes, que no han estado en la selección argentina, pero que en el futuro pueden ser parte de las convocatorias de Scaloni. Que hay que poner en esta lista. El primero es el de Tati Castellanos. La selección argentina no tiene muchos centros delanteros y Tati Castellanos es un 9 de área más que interesante. El segundo nombre es Fausto Vera, otro nombre que hace mucho que se relaciona con la selección argentina, pero nunca ha sido convocado por Scaloni. Me animo a meter a Giuliano Simeone, el hermano de Giovanni, el tercero, el más chico de los hijos del Cholo. Que juega en el Zaragoza y que creo que en el futuro va a volver al Atlético de Madrid porque está teniendo un nivel más que interesante. Y el cuarto nombre que me animo a sumar es el de Bruno Amione. Que también tiene muchísima juventud y que está teniendo un buen paso por la serie A italiana. Creo que son cuatro nombres que a largo plazo, pensando en el futuro no tan cercano, no es como el caso de Souley Garnaccio que creo que tiene que ser inmediatamente. Son cuatro chicos que hay que seguir desde cerca para lo que puede venir más adelante, teniendo en cuenta las necesidades del equipo. Las promesas del sub-20. Creo que hay tres nombres que no están a la altura, quizás hoy, de lo que es Souley y Garnaccio. Por nombrar a los dos sub-20 que pueden ser parte de la selección argentina inmediatamente. Creo que estos tres nombres a futuro, teniendo en cuenta que ya tienen un recorrido con mucha proyección hacia lo que es la primera división y las selecciones juveniles argentinas. Que en un futuro, quizás no es 2023, quizás es 2024, pero que hay que seguir desde cerca. El primer nombre es el de Máximo Perrone. Mediocampista central de Vélez Arfield que el Manchester City pagaría su cláusula de rescisión al término del sudamericano. Es un mediocampista muy del estilo Scaloni, de los que juegan pero que también recuperan. Es de muy buen pase y no está tanto relacionado con el mediocampista de corte, sino más con el mediocampista de juego. De lo mejor que hay hoy por hoy en el fútbol argentino. Y ya Guardiola habló con el propio Mascherano para pedirle referencias de cara al futuro del mediocampista central de Vélez Arfield. El segundo nombre es el de Facundo Bonanotte. Ya forma parte de la Premier League. Ya es jugador del Brighton. Lo compraron a fines del año 2022. Y ya viajó a Inglaterra para sumarse al equipo. Estará jugando el sudamericano en enero y febrero con la selección argentina sub-20. Pero tiene muchísima proyección de cara al futuro. Es categoría 2004 y lo que vimos en Rosario Central fue más que interesante. Seguramente no para este año pero sí para el próximo Facundo Bonanotte puede ser un nombre que se sume a la selección argentina. Y el tercer nombre es Valentín Carboni. Es categoría 2005 y ya alterna en el banco de suplentes de la primera división del Inter. Elegido uno de los mejores jugadores del torneo de reservas. Del torneo primavera de la Serie A italiana. Salteando categorías y demostrando que es un jugador para prestarle muchísima atención. Estuvo jugando con la selección argentina. El torneo esperanzas de Tulón con la sub-20. Pero dando dos años de ventaja. Es un jugador de mucho porte físico. Un enganche más parecido a lo clásico, a lo Riquelme, a lo Gio Moreno. Jugadores altos que cuidan la pelota y que tienen muy buena entrega. Creo que en Valentín Carboni hay que poner los ojos con muchísimo detenimiento para el futuro. Quizás como decíamos recién, no lo inmediato. Pero sí lo que puede venir más adelante en la selección argentina. Se puede llenar esta lista con algunos nombres más. El caso de Lucas Romero, que está jugando en la Lazio. Que tiene pocos minutos, pero que puede empezar a rotar en el equipo romano. Hay que ver cómo sale Nicolás Paz, del sudamericano. Porque ya vemos que está alternando en el banco de suplentes del Real Madrid. Cuando toca jugar Copa del Rey, es un jugador que Ancelotti lo lleva con el primer equipo. Para que esté en el banco de suplentes, para que conviva. Pero ya le tocó ser titular en el Castilla. Y lo que vimos de él en el torneo de la Alcudia fue muy, pero muy bueno. De cara a lo que puede ser la proyección. No el corto plazo, sino el largo plazo de la selección argentina. Hay muchos nombres que se van a ir sumando. Y sabemos que en esto hay que ir día a día. Si no veamos el último mundial. Que una de las figuras que tuvo la selección argentina. Como Enzo Fernández debutó con la camiseta de nuestro seleccionado el 24 de septiembre previo. Dos meses antes. Menos de dos meses antes del comienzo del mundial. Enzo Fernández debutaba en la selección argentina. Así que más que nunca somos un ejemplo de que esto es día a día. Es partido a partido. Y que si bien hay que mirar al futuro. Y hacer ese proceso necesario. El proceso también se basa en lo que pasa en el presente. Y también meter a la cancha al jugador que está bien. Y no solamente al que creemos que puede llegar a estar bien. Agradezco a todos los que están de ese lado. A todos los miembros que tienen este canal. A todos los que colaboran a través de Mercado Pago, Paypal y Cafecito. Y a todos aquellos que comparten el contenido y se quedan hasta este punto del video. Les agradezco mucho y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.